Y que siga viviendo México en nuestro corazón. 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 Las palabras de mi viejo no están en el diccionario, con trabajos hay monedas en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre, lo demás me vale madre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre, lo demás me vale madre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre. Las palabras de mi viejo no están en el pantalón, las cosas salen bien cuando as Sitegas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.